Marcelo Moura, Viru se presenta aquí en Montevideo y le damos la bienvenida, gracias por estar en desayuno, bienvenido. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Placer enorme. Con ganas de ir a Uruguay, a Montevideo en este caso, que no sé por qué, extrañamente, el virus ha ido pocas veces a Uruguay, sin embargo, tenemos cantidad, cantidad de gente que nos escribe de Uruguay todo el tiempo, así que bueno. Va a ser un placer. Va a ser un placer. Bueno, ya estuvieron obviamente en el Luna Park, estuvieron por Chile, se van a Chile, estuvieron en Perú. ¿Cómo han sido esas giras? Bueno, lindísimas. Esto lo venimos haciendo hace 42 años y te imaginas que es parte de nuestra vida, pero bueno, la verdad es que puntualmente todo este último tramo de nuestra carrera, porque tocaremos, no sé, algunos 3, 4 años más y ya nos despediremos, es demasiado emotivo porque, qué sé yo, pasaron 42 años, como decía recién, y siguen sonando en todas las radios, por lo menos aquí en la Argentina, que es donde vivo yo, de forma natural, y también es muy llamativo la cantidad de gente joven que va a los shows. El Luna Park que estaba repleto, te diría que más de la mitad eran adolescentes. Claro. Yo creo que se transmitió, ¿no?, la pasión de la gente generación en generación. Que uno crece escuchando lo que escucha. Claro, lo que hemos vivido cuando jóvenes, se mantiene, además esa cosa de lo que tiene la música, de llevarnos a ese momento y revivir toda nuestra adolescencia, nuestra juventud. ¿Cómo se mantiene el público en cada espectáculo? ¿Se mantiene fiel como antes? Sí, sí, con respecto a lo anterior, a mí siempre los chicos que se me acercan me dicen, yo eres David y mi padre, el amor por la música de ustedes. Y yo le digo, bueno, mejor hubiera se le dado un campo en la pampa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No, bueno, también hay un tema que es cómo uno tiene que permanentemente estar ayornándose a las nuevas tecnologías, eso es una cosa que cambia el día a día. ¿Y cómo se llevan con eso? No, no, bien, por supuesto. Además, obviamente hay un equipo de gente que trabaja y que se encarga de eso. Nosotros nos tenemos que adecuar por ahí a trabajar de otra manera porque todo el tema... Mira, creo que nosotros hemos sido muy criticados por ser vanguardistas, por empezar a introducir, no sé, vestuarios, peinados, pantallas, esas cosas. Y hoy, digamos, no solo que no hay artistas que no usen eso, sino que por momentos hay artistas que son más pantalla que lo que hacen realmente. Entonces, para sincronizar con las pantallas vos tenés que estar ajustado a un metrónomo, a un indicador del tiempo que solo lo tiene el baterista en sus auriculares y que, si querés, en algún punto, desde mi punto de vista de ver la música, no es algo natural. Yo creo que le llegás a proponer eso a un músico clásico y te saca patadas, porque la música debe ser libre y el tiempo no tiene por qué ser exacto. Pero bueno, en detrimento de cosas musicales y con el... Ahí estamos viendo imágenes y con efectos atrás, que bueno, todo eso está absolutamente sincronizado. Pero bueno... Ahora, Marcelo, más allá de todos estos avances tecnológicos de los que estamos hablando y cómo han cambiado los shows también a partir de las pantallas, o sea, los instrumentos han cambiado, ¿cómo se ha transformado la banda en estos 42 años? ¿Qué transformación ha tenido en cuanto a sus integrantes? Bueno, en primer lugar, imagínate que es difícil convivir con tu pareja más de 4 o 5 años. Imagínate entre... Porque además nosotros somos 13, 14 los que viajamos. Y esa es nuestra familia y te digo que por momentos tenemos más contacto entre nosotros que con nuestras familias. Claro. Así que... Paciencia y negociación, en el destino, mucha. No, no, y aparte es algo que no es muy común, ¿no? Sobre todo con las bandas, ¿no? No, no es muy común. De todas formas, ha habido cambios a lo largo de este tiempo, pero han sido, digamos, cambios naturales. Siempre hemos sido gente con una muy buena relación. Y bueno, básicamente está Julio, mi hermano y Mario, que estuvimos desde los... Antes que Federico estuvimos y bueno, Julio es el gran compositor que ha tenido siempre virus. Es como el alma mater de la usina creativa. Y bueno, nada, disfrutando mucho en realidad. Marcelo, contanos entonces la presentación que van a estar realizando en la cervecería Mala Fama. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, sí, festejan cinco años de existencia y han decidido llevarnos a nosotros, lo cual es un lujo. Se van a encontrar, obviamente, con todos los clásicos de virus. Cuando digo todos, es relativo porque otra de las características de virus es que no tiene un hit. Es decir, hay infinidad de grupos que se han pasado a la fama, entre comillas. Claro, por una canción. Por una canción. Y nosotros, al momento de elaborar una lista para cada show, las discusiones son por qué temas sacamos, por cuáles ponemos. Claro, qué tremendo. Lo cual es un lindo problema. Sin duda que sí. Bueno, muy bien, repetimos. Entonces, el 24 de junio, 21 horas en la cervecería Mala Fama. Este sábado. Así es. Así que nada, los esperamos. Les agradezco por esta comunicación. Y bueno, vamos a pasar una hermosa noche, sin duda. Claro que sí. Sin duda que sí. Muchísimas gracias por este contacto. Chau, abrazo grande para todos. Gracias, igual. Qué lindo.